Los ojos que lloran no saben mentir, las malas mujeres no miran así. Membrando en sus ojos, los lágrimas subí, y a vida ilusiana que tiemblen por mí. Que tiemblen por mí. ¡Viva la luz de la ilusión! ¡Ven ya la luz a con mi amor! ¡Porque no sé fingir! ¡Porque no sé callar! ¡Porque no sé, no sé vivir! ¡Porque no sé!